¿Sabes? Hay tantos temas que como medios de comunicación creo que tenemos que afrontar y promover. Amigos, Mónica Noguera está aquí en Aguascalientes, en este foro tan importante que organiza el Gobierno del Estado. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Sabes que soy muy contenta porque estas iniciativas, ya ves que habíamos estado anteriormente ahí en la Ciudad de México, pero lo más importante yo creo que se difundan a nivel nacional. Entonces, estar aquí en Aguascalientes, escuchar también el discurso tan poderoso, ¿sabes? De la gobernadora Tere Jiménez, también fue inspirador. Y de todas las mujeres que van a estar como speakers y también esa paridad con los hombres, esa empatía, entonces creo que se está logrando muchísimo, muchísimo en este evento que estoy muy emocionada de estar junto con Imagen Televisión. Sí, claro. ¿Por qué es importante que se realicen estos eventos? Pues porque visibilizas el liderazgo de las mujeres, visibilizas también las historias inspiradoras que tienen, visibilizas las adversidades que han tenido en su vida y que a pesar de eso yo creo que han sido parte y herramienta fundamental para lograr, ¿qué te digo? Puestos, imagínate, aquí estamos con Rosario Marina, ex tesorera de Estados Unidos desde el 2001 y son mujeres increíbles. También viene Lorena Ramírez, por otro lado, ¿no? Que también admiro mucho que Tarahumara, Raramuri, que ha corrido por todo el mundo y que ha sido campeona representando también a nuestro país. Así que, bueno, yo feliz con Adela Micha por ahí anda también, que también tiene un mensaje bien, bien poderoso. Todas, todas, creo que todas las empresarias y más en el medio empresarial, ¿no? Este, y en el sector privado, tratar de difundir este liderazgo de las mujeres. Y además que ha sido una mujer que ha sabido reinventarse, ¿no? Siempre has hecho todo tipo de conducciones. ¿Cómo te sientes ante eso que has hecho, pues, una línea en este medio, no? Has marcado, pues, tendencias. ¿Cómo te sientes al respecto? Fíjate, fíjate que hace poco, bueno, no hace poco, se llevó a cumplir un año con Francisco César de Noticieros y creo que he podido tener esta parte y la cuestión social, ¿sabes?, de hacer visible muchos casos. Por ejemplo, ahorita, y en uno donde nos hemos puesto verdaderamente así, bien enfocados, esto es en el de María Elena Ríos, en el que se haga justicia, que el tribunal haga justicia, que la nueva jueza haga justicia, que estos ataques con ácido, que son, que son, gracias a ella, por la ley Malena, son tipificados como feminicidios, que van de 12 a 20 o 30 años, me parece que en verdad se cumplan estas condenas. La violencia de género, ¿sabes? Hay tantos temas que como medios de comunicación creo que tenemos que afrontar y promover. Entonces, ahora, más enfocada en esto de las noticias, ¿fue algo que tú quisiste hacer o fue una decisión de la empresa salir de Sale el Sol y todos estos cambios? Mira, bueno, es que para mí siempre ha sido como una línea siempre de respeto, haga lo que haga, o sea, cualquier programa que haga, si es de primera mano con Gustavo Adolfo, que lo quiero mucho, o Sale el Sol, que es más de revista, pero también tratar ahí de tener este tipo de temas, ¿sabes?, de involucrarlos, que tienes mucho espacio, son programas de cuatro horas, en noticias también, o sea, tengo muy claro mi camino, tengo muy claro mi objetivo, ¿sabes? No voy cambiando así como de máscaras. Entonces, ahorita, estar aquí con mujeres, con líderes, con mujeres que inspiran, es por eso que me interesa proyectarlo. Yo creo que soy este medio de comunicación que tiene que proyectar y que hacer, ahora sí que este país grande. ¿Y qué más viene para ti en próximos proyectos? ¿Tienes algo que nos puedas adelantar? ¿O tienes algún plan que te gustaría hacer? ¿O qué te falta por hacer en todo lo que has hecho? Ahorita, por ejemplo, estamos preparando programas de, hay un programa que estoy preparando, una serie de gestación subrogada, gestación sustituta. Es un tema muy delicado en México, hay que ver las leyes, no hay una ley que lo prohíbe, pero hay un vacío legal por ahí, pero también hay mujeres gestantes que están, que esa puede ser una forma de vida para ellas, que estén en una difícil situación económica, pero también está la parte de las clínicas. Hacer también esto visible para que no tengamos clínicas clandestinas que dañen mujeres que están gestando el bebé de una pareja. Estoy completamente de acuerdo en que es un acto de amor, en que también estas mujeres lo hacen, con una cuestión económica las gestantes. Entonces, te digo, son varias cosas las que me interesa ahorita hacer en cuestión de reportajes. ¿Y ese tema fue por algo en particular? O sea, ¿estás interesada en tu ser mamá de esa manera? No, no, fíjate que lo que pasa es que en un periódico francés en Le Monde salió en primera plana una familia que fue ahora sí que destrozada por una agencia clandestina, imagínate hasta Francia. Entonces, empecé a leer esos datos que me enviaron a investigar y creo que es un tema, porque muchas familias de Europa vienen a México a realizar la subrogación, la gestación subrogada, sustituta. Pero tiene que haber reglas, tiene que haber leyes que defiendan a las mujeres gestantes. Entonces, no es que no estoy de acuerdo con que lo hagan, claro que estoy de acuerdo. De hecho, entrevisté a Ivonne, una de ellas, tiene siete meses, va a entregar al bebé ya en cuanto lo tenga, en dos meses, pero sí necesitan estar protegidas y necesitamos hacerlo visible. Oye, Mónica, y en el campo profesional que te ha tocado hacer de todo, o sea, en la cuestión de espectáculos, ahora adquieres otra sensibilidad, me imagino, con todo el trabajo que has realizado. Pues es que creo que los años te van dando esas opciones en cuanto a los temas que quieres ir tratando. Y ahorita, bueno, sí es un momento de cambio bien importante para nuestro país, es un cambio donde se hace invisible mucho más esta violencia de género, estas, ¿sabes?, estas desapariciones, estos feminicidios. Entonces, sí va cambiando tu perspectiva, obviamente, de las noticias y de lo que quieres dar a promover. ¿Crees que es complicado dar este salto luego de los espectáculos a un periodismo como este de investigación, que luego la gente, no sé, llega un poco a demeritar el tema de los espectáculos y hacer algo, pues sí, de noticias, ¿lo ves complicado dar este salto? Mira, ya ahorita te digo una cosa, los espectáculos están completamente vinculados y relacionados con las cuestiones legales. Entonces, yo cuando estaba con Gus, me fui para la parte legal de todos los temas, porque ya todo el mundo está demandando a todo el mundo y ahorita ya las situaciones son bien, bien complicadas. Entonces, tuve oportunidad de ver muchas carpetas de investigación, de casos, de espectáculos. Entonces, ¿no creas que...? Y te digo una cosa, el programa de Gustavo, de primera mano, se ha vuelto, no un programa amarillista, sino un programa de investigación. Es eso, y eso es también lo que él me enseñó. Entonces, no creas que se difiere mucho un programa de otro, ¿sabes? O un tema de otro. Oye, y ahorita que mencionas a Gustavo y que está relacionado con la manera en la que el público te admira, ¿no? No nada más por tu belleza, sino por tu disciplina, porque él dice que tú no quieres comer pastel y que no comes postres ni nada. Ah, yo lo amo. Yo lo amo porque nos reímos, nos hemos reído, porque una vez, yo siempre le digo, miren, los cuatro monstruos son harina, sal, azúcar y lácteos. Nunca, nunca. Entonces, me dice, no, Gera, pero nunca has comido este pan. Le digo, bueno, pues trato de no. Entonces, alguna vez estábamos en una grabación en el Zócalo, llega con su sándwich, cinco de la mañana. Le digo, ay, Gust, dame la mitad. No, Gera, no, que no comes pan. Y ya, de ahí se agarró de que es que ella hace diez años que no comía pan y solo porque entonces nos reímos mucho, pero trato de tener una disciplina. Y, bueno, pues él es un gran amigo. Él es un gran amigo que siempre ha estado a mi lado y siempre ha estado apoyándome. Y yo creo que lo mejor de tener gente cercana es reírte, ¿no? Reírte con ellos y de nuestras cosas personales. Pero el secreto, si es la alimentación y, bueno, el ejercicio, porque tú también escalas montañas y haces todo esto. Sí, sí, sí. Estoy escalando. Necesitas mucho entrenamiento. Entonces, digo, no, nada más es la cuestión de la alimentación. Si no es todo, es integral. Pero trato de no dejar también eso, esa parte. ¿Cómo ves ahora los cambios en imagen, no? O sea, los cambios en Dazale el Sol, ahora con este programa de Enamorándonos. ¿Cómo has visto ahora la dinámica dentro del canal? Pues es que, mira, el mundo de la televisión y de todas las plataformas y de absolutamente todos los medios, es que estos son los cambios. Son los cambios constantemente. Lo que funciona, se queda. Lo que no funciona, se tiene que ir. Así son las industrias, así son las empresas. Entonces, yo creo que ahorita Enamorándonos es un programa que tiene muy buenos resultados. Sale el Sol, a mí me gusta mucho. Ha tenido muchos cambios, sí, yo lo sé. Pero al final de cuentas, la esencia, ¿sabes? Es una esencia de respeto a los televidentes. Y los temas me gustan mucho. Son también temas muy enfocados en las mujeres, en los niños, en las familias, en las parejas. Entonces, yo creo que lo principal son los temas, ¿no? El contenido. Muy bien. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Y qué padre que estés acá en Aguascalientes. No, yo feliz de estar por acá. Feliz, feliz, en verdad. Y ojalá se hagan más eventos por acá.